Muy importante, no estamos sacando estudiantes para que se pongan en los primeros lugares del top ten de producción y sigamos manteniendo esta situación tan injusta que luego se revierte en secuestros, en violencia, en todo eso. Entonces estamos sembrando lo mismo que no queremos una sociedad nueva. Estamos de veras impulsando vientos y luego no queremos huracanes a propósito de esto. Entonces, invitar a la gente a que se dé cuenta de los grandes valores que la universidad tenemos y luego de la transformación que estamos teniendo como universidad y agradecer a la sociedad poblana porque a pesar de ser una persona crítica, de tener otras posturas, hemos crecido en matrícula. No vamos para abajo, vamos para arriba. Tenemos lo que tú decías al futuro. Tenemos en mente, bueno, ya empezamos a construir un nuevo estacionamiento que se va a combinar con lo del liberal rights, o sea, queremos conservar. Acabamos, tú que hablas tanto de los árboles, acabamos de trasplantar más de 40 árboles enteros que era donde vamos a hacer el estacionamiento y los pusimos afuera. Tú puedes pasar a verificar eso. Nos costó un ojo de la cara. Lo hicimos. No tiramos un solo árbol, ni un solo árbol. Hasta ahora se ha secado. Entonces tenemos un edificio para posgrado y educación continua a ICIDEL, que es el centro intercultural de lenguas, y un auditorio nuevo. Entonces lo necesitamos.